¿Qué me importa? ¿Por qué te lo cuesta? ¿Qué no? ¿Dame la cosa? ¿Dame la cosa? ¿Qué me importa? ¿Evita problemas conmigo? ¿Razón? ¿Evita problemas? ¿Dame la...? ¿Evita problemas? ¿Está hablando? ¿Yo voy a dar? ¿Sí? ¿Yo voy a dar? ¿Evita problemas? ¿Evita problemas? ¿Evita problemas? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Dame las cosas? Tú demasiado malas. ¿Qué le digo a eso? ¿Está hablando? ¿Evita problemas conmigo? ¿Qué le digo a esto? ¿Quién lo vendieron? ¿Dame la máquina? ¿Qué le digo a eso? ¿Quién le pongo a eso? ¿Qué le digo a eso? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Y si tú estás hablando de carajas? ¡Suscríbete al canal!